Bienvenidos a GearBliss. Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection y Heavenly Bodies en PS Plus en noviembre. Sony ha anunciado los juegos que se unen al servicio de suscripción para los tres niveles. El título de The Ammin ya estará disponible desde el PS Plus y Sension. Como bien siendo habitual, Sony ha anunciado los títulos que entrarán a formar parte del catálogo de su servicio por suscripción Play Station Plus para el mes que viene, y la selección de noviembre incluye un total de tres juegos para todos los gustos. El más destacado sin duda es la secuela del título de acción y RPG Nioh 2, lanzado a comienzos de 2020 y del que puedes ver nuestro análisis aquí. Team Ninja dio un paso más en definir su fórmula, Souls, frente a los juegos de From Software y su serie es de las más queridas y respetadas por los amantes del género. No hay que perder de vista Wohulong, Fallen Dynasty, que precisamente anunciaba su fecha de lanzamiento oficial para marzo del año que viene, así que pasarse Nioh 2 puede ser un buen preludio para ello. Lego Harry Potter Collection incluye una historia que abarca todo el paso por la escuela Hogwarts del mago más famosos de la literatura juvenil. Siguiendo la estela de Lego Star Wars, descaígo que saga, Harry Potter Collection es un imprescindible para todos los amantes de Lego y de la serie de libros y películas de Harry Potter. Heavenly Bodies es un juego de puzles y aventura en el que controlamos a un astronauta en gravedad cero, que tendrá que realizar la hazaña de ingeniería más grande de la humanidad. Los tres títulos estarán disponibles para todos los usuarios de PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium a partir del 1 de noviembre y hasta el 5 de diciembre. ¿Vas a jugar alguno de ellos? Gracias por ver mi primer video, suscríbete.